Si queremos enticar y conocer las evoluciones de todos los pacientes que tenemos a nuestro cargo, hacemos clic dentro de gestión en evoluciones, seleccionamos el área de enfermería en la que estamos trabajando, por defecto se nos cargará las camas que tenemos asignadas y hacemos clic en buscar. Nos aparece directamente la valoración que tenemos de este paciente, ya que solo tenemos un paciente asignado y si tuviéramos más, podríamos filtrarla por tipo de evolución, ya que podemos verlas todas, son las del médico, son las de enfermería o las de otro tipo de sanitario y podemos ordenarla o filtrarla por su relevancia, que pueden ser normales, relevantes o todas, por actitud, no actitud o todas, y si son borradores, evoluciones o ambas. A continuación, teniendo el paciente seleccionado, con el botón derecho podemos crearle una nueva o crear un borrador, o ver el borrador, o imprimir un listado, o ver las evoluciones en formato de lectura. Haciendo clic en ella, se nos desplegaría un listado para leerlas completamente, todas las evoluciones que tienen los diferentes pacientes seleccionados.